Hermano Hermanos Sigamos adelante En la esposa del Señor Te alabamos Sigamos adelante Hermanos en Cristo Vendrán tempestades En nuestro caminar La Biblia nos dice Pensiones y riquezas Calle estoy Allá con mis hijos La Biblia nos dice Pensiones y riquezas Calle estoy Allá con mis hijos Luchemos hermanos Para el encuentro Que el fin del mundo Muy pronto vendrá Alabanzas y alegrías Y vida eternal Es esta la promesa Que Jesús nos prometió Alabanzas y alegrías Y vida eternal Es esta la promesa Que Jesús nos prometió Mi Jesús pronto vendrá En las nubes del cielo Si tú no estás preparado ¿Qué cuentas le darás? Mi Jesús pronto vendrá En las nubes del cielo Si tú no estás preparado ¿Qué cuentas le darás? Prepárate mi hermano Prepárate mi hermano Bendito Dios Cuando te ayudará Si tú no estás preparado Quanti a… Cada culto vendrá Si tú no estás preparada En tu sentencia De nuestro símbolo dürfen Cuando te ayudara Entonces quédate PierFire Si tú no estásias Cuando te ayudas Quédate Vamos adelante, hermanos en Cristo Vendrán tempestades en nuestro caminar La Biblia nos dice, masiones y riquezas Calles de oro, allá con mi Señor La Biblia nos dice, masiones y riquezas Calles de oro, allá con nuestro Señor Luchemos hermanos, para el encuentro Que el fin del mundo, pronto vendrán Alabanzas y alegrías y vida eterna Es esta la promesa que Jesús nos prometió Alabanzas y alegrías y vida eterna Es esta la promesa que Jesús nos prometió Mi Jesús pronto vendrá En las nubes del cielo Si tú no estás preparado ¿Qué cuentas le darás? Mi Jesús pronto vendrá En las nubes del cielo Si tú no estás preparado ¿Qué cuentas le darás? El que percibe hasta el final Eso se salvará Quítate, 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 quítate ¡Gracias!